Si ves algo malo en mí, si acaso te hago daño, si te haces extraño, si a veces yo provoco en ti, un sentimiento malo, piensas que es muy raro. No cades en decirlo, perdón, perdón. A veces, a veces pierdo la razón. Perdón, perdón. Si me perdonas, yo te prometo que cambiaré, cambiaré, cambiaré. Ya me hiciste el esfuerzo. Ya no te mentí y ya no me fui. Ahora solo es un recuerdo, yo te tengo a ti y tú me tienes a mí. Gracias por decirlo, perdón, perdón. Perdón, perdón. Me perdonaste la hora al mundo. Cambiaré, cambiaré, cambiaré. Perdón, perdón, perdón. 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 Perdón, perdón, perdón.